Finalmente Anuel está en libertad, parecen haber demasiadas pruebas que confirman esto. En las redes sociales se ha hecho viral la noticia de que Anuel salió de prisión. Estos son los sucesos más comentados, el usuario RobGZ. Es bastante creíble la información que proporciona este usuario, ya que es un comprobado cercano a Anuel. El mismo Anuel lo sigue en su cuenta oficial de Instagram y hay varias fotos en las que se les ve juntos. En un reciente video en vivo, este menciona que Anuel tiene permiso de estar fuera de la cárcel, pero tiene que volver cada noche a dormir en ella. Esto acompañado de capturas en donde podemos ver conversaciones reales que tienen juntos. Tienen que ir para atrapa a la prisión y dormir en la prisión. ¿Me entienden? Sobre el sí, ya él está afuera, pero no afuera, afuera completo, pero está afuera. Y eso es en verdad lo único que necesitábamos. Que él pueda hacer su música y que pueda ver su hijo, manegra. Se le está acabando el abuso a esta gente, puñeta, en verdad. Para Anuel creciendo, papi sin su padre, igual que mi hijo. Mi hijo creció sin mí, cabrón. Mi hijo tiene dos años, mi hijo va a cumplir en septiembre, cabrón. Yo no vi a mi hijo hasta que mi hijo tenía... Por otro lado está el hecho de que una cuenta, aparentemente de la esposa de Anuel, publicó una historia con un texto que decía, salió puñeta. Todos claramente dieron por hecho que se refería a Anuel. También se le ha visto haciendo actividad en su cuenta oficial de Instagram, cosa que últimamente no era común, debido a que se lo habían prohibido. Esto fue en una foto de Ozuna, en la cual se ve el siguiente comentario. Los Illuminatis, me voy a cagar en la madre. Ozuna, te amo mi sangre. El hecho de que Ozuna contestara diciendo te amo más, da credibilidad a que de verdad sea el mismo Anuel quien haya escrito este comentario, y no una tercera persona manejando sus redes. Otra prueba es un audio filtrado por el canal Rap Reggaeton y tú y yo, en el que se escucha a Anuel teniendo una corta conversación, y dejando claro a la persona con la que hablaba, que salía el martes. No por tu salida, tú sabes, todo el mundo activado. No, para el chivota, salgo el martes, oíste. Oye, ya, mira, yo dije, ya, me molesta, ni quiere que gente sepa o qué sé yo, pero nada, mano, yo estoy emocionado. A continuación un video en vivo que realizó El Dominio, hablando sobre la salida de Anuel y su relación con él. Anuel lo conocía sin, cuando estaba en los billboards, pues tuve la oportunidad de hablar con él, y conocerlo por teléfono, todavía personalmente no lo he conocido, tú sabes que ha salido el proceso ese. Esto, en verdad, normal, ¿me entiendes? Yo soy real con los reales. El que a mí me respeta, el que a mí me da mi lugar, pues yo se lo doy a él también, ¿me entiendes? Yo respeto a él también, porque él se ha jodido por su carrera, y ha hecho su vuelta, y ha evolucionado esto, ¿me entiendes? Pues hay que dársela. Y gracias a Dios, pues, si está en la calle ya, qué bueno, ¿me entiendes? Es una bendición, la libertad. Por eso, como dije él otra vez, yo no le doy eso a nadie. Papi, ustedes prepárense, que vienen a quedarse con la calle, Darío, oíste. El verdadero malienteo. No voy a decir más nada, me voy a sorprender a mucho, oíste. El chamequito mucho le han pichado, mucho le han dos de codo. Pero ya tú sabes, deja que llegue conmigo ahora, que ahora todos le van a mamar al bicho, igual que me lo mamé a mí. Esto, me preguntaron por qué ando. Que ando a España, me envió un mensaje hace poco, me mandó a decir, de la cuenta de Instagram del, me enviaron un mensaje, que él me mandó a decir que que cuando salga para la calle ahora, lo primero que vamos a hacer es grabar. Ese gallo es mío también. Y finalicemos con esta imagen que se ha filtrado de Kendo Kaponi en prisión. Este es un artista que también estaremos al tanto, a ver cómo se resuelve su proceso. Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto, ¿creen que de verdad no le haya salido, y tengan esto guardado como una sorpresa, y están apoyando el movimiento Fri Kendo? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video, te dejo mis redes sociales, email y número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima.